El epilobio, lo conocí también leyendo ese libro precioso de María Trebel, Salud de la Bótica del Señor, y bueno, hice copias de la imagen de esa planta y empezamos a buscarla por toda nuestra finca también, con trabajadores que tenemos aquí. Y bueno, la encontramos en un lugar donde hace años donde no rociaba con herbicidas, muy sensibles los herbicidas. Y allí pues estaba, ¿no? Ahora me he dado cuenta de que antes, cuando era agricultor convencional, mataba hierbas muy buenas, mejores que las que cultivaba, ¿no? Pero bueno, son errores que hemos cometido y que ahora ya he subsanado. Y qué curioso que el mismo día que encontramos el epilobio, la arrancamos para trasplantarla aquí en el vivero, para reproducirla, cuando estaba entrando en el vivero llega un señor de Manresa y me dice, ¿no tendrás epilobio? Dice que no es el volar y se lo encuentro. Y pues lo acabo de encontrar ahora. ¿Y para qué? Pues mi padre con cáncer terminal de próstata, pues suerte tuvo de esa planta que ahora sigue viviendo y está mejor que yo. Y ahora ya empiezo a tener yo problemas, tenía unos 55 años, y ahora estoy desesperado porque no la encuentro. Digo, pues mira, nos vamos a compartir las raíces, la mitad para ti y la mitad para mí, ¿no? Y a ver a quién le funciona mejor, ¿no? Bueno, pues son aquellas... Dicen que no hay casualidades, que cuando tú pones interés en una cosa, normalmente la comprobación que yo necesitaba de que la lectura de ese libro, ver que esto era real, la tuve el mismo día que encontré la planta, ¿no? O sea que esto es fantástico. El epilobio puede ser una planta de gran utilidad, sobre todo para el hombre. Y para la mujer también, explicaré luego por qué. Sí, pero para el hombre es la planta que necesita, a partir de cierta edad, a partir de 50 años, muchas personas, muchos hombres ya tienen problemas de próstata. Y esta planta es un gran antiinflamatorio. La próstata, cuando se agranda y te impide orinar, esto en pocas tazas ya vuelves a orinar porque te la desinflamas rápidamente. Según un estudio cubano extraordinario, dice que es 10 veces más antiinflamatorio que la indometacina, que es una sustancia química farmacéutica con muchos efectos secundarios, que también se utiliza para el títere reumatoide. Y esta planta es 10 veces más potente que la indometacina sin ningún efecto secundario. La próstata también, cuando se degenera en cáncer, también es útil para ella. Tenemos muchísimos casos ya de mejora increíble de cáncer de próstata con esa planta, no solo para la hiperplasia, que es la próstata grande que impide orinar. También varias mujeres hemos visto tumores en su vejiga urinaria que tenían cánceres inoperables porque estaban sangrando continuamente. Y tomar 15 días infusión de esa planta dejan de sangrar, con la sorpresa de que en el momento de la intervención pues esos tumores dentro de la vejiga casi habían desaparecido y fue innecesaria ya el tratamiento de quimio radio después de la operación. Y que no solo sirve para la próstata y para vías urinarias de hombre, sino que para mujer también ya la hemos comprobado. Además, esta planta es extraordinaria para la caída del pelo. Y diréis, ¿y a ti por qué no te sirve? Pues bueno, porque yo soy muy reciente en esos temas y cuando me enteré de esa planta pues yo ya tengo el pelo que tenía ahora. Pero normalmente se conoce más porque es una planta que impide la caída del cabello, sobre todo en hombre, porque el hombre tiene una hormona femenina que hace que le caiga el pelo y bloquear esa hormona femenina hace que el pelo no caiga más. En las mujeres también ocurre lo mismo. Pasa que si la mujer, cuando ya no le cae el cabello, la sigue tomando, puede que le empiece a salir bello en el bigotillo y tenga problemas de exceso de vellosidad en su cuerpo. Pero la mujer cuando usa esa planta le tiene que usar solo el tiempo necesario para que su pelo no caiga. Solo que esas utilidades, pues bueno, el caer del pelo no es grave, pero para muchas personas significa que se autodeprecien, porque sobre todo de mujeres, yo creo que para estas finalidades esta planta es de lo mejor que hay hoy en día en la naturaleza que nos ha dado. El lipilobio se tiene que usar en varias infusiones al día. Dos o tres infusiones al día son necesarias al principio de un problema de próstata. Si es un problema grave de próstata, hay que sumar el lipilobio a raíces de ortiga, que aún la potencia más. Para la caída del pelo, con una al día es suficiente. Con una constancia hasta que el pelo ya no cae. Infusión, pues como todo el mundo sabe, es agua hirviendo, se pone en la hierba, en la tacita hay una cuchara de postre por taza, se deja hervir un minutito, se tapa, se descansa y se toma.